Muy cerca de Caborca, en el tramo carretero Santa Ana, alrededor de las 2.30 horas, se registró un accidente automovilístico por alcance entre un autobús de pasajeros contra la parte posterior de un tráiler. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas y solamente hubo cinco personas lesionadas que fueron trasladadas en ambulancia a un hospital, el Hospital Básico en Magdalena. Tres de ellos fueron trasladados después a Hermosillo para valoración médica, ordenada por la Secretaría de Salud por sospechas de posibles fracturas. En el Centro de Salud Urbano, en Santa Ana, permanecieron dos personas con lesiones leves para observación que ya fueron dadas de alta. El autobús trasladaba a 25 jornaleros de San Quintín, Baja California, rumbo al estado de Oaxaca. Aquí están las fotografías de este tremendo impacto con la parte frontal de este camión que prácticamente se introdujo en la caja de almacén de este tráiler.